El día que tú naciste, la tierra está tan mal reto aquí. A las muchas charbonitas se las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya mató. Ya los patrullos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! 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 ¡Pele sople,ele sople! ¡Uh, bravo! Mordida, mordida, mordida! ¡Quítenlas, velas! ¡Quítenlas! ¡Azale mordida! ¡Una! ¡Bravo! ¡Uh! 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 ¡Kervin, bomba! ¡Kervin, Kervin! ¡Mierda! ¡Teotras! ¡No me empujé a la chis! ¡Me empujé a la chis! ¡Me empujé a la chis! ¡Me empujé! ¡Me empujé a la chis! ¿Estás bien cerquita? Nacieron todo... Es que, es que... Si alguien te la ve, no sé si te voy a infectar la mano. ¿No se me manchó la camisa? ¡Ahhh! ¡Lávate la camisa! ¡La camisa, la camisa! ¡Aquí te la sumas! Porque agarraste el gato. ¡Ya, ya! ¿Aún no se ve? ¿No se ve que se le paga? En fin. ¡Sí! 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 ¡Ya sí! ¡Traeme servillazo! Gracias.